Regalita, mire ese pájaro, ¿cuál pájaro, Leonor? Ese es el pichofue, yo quiero cantar así. Bueno, a mí me invitó el productor Diego Ramírez de 64a Films, que ellos tenían pues un acuerdo en coproducción con el canal Telepacífico, querían hacer este proyecto de Leonor, que pues básicamente cuenta una parte de la niñez de Leonor González Mina. Es el año de la abuela, yo le puedo cantar una canción. Esta canción es para mi abuela, que la quiero más. ¡Ay, tan bien! Digamos, en principio la televisión tiene pues como esquemas muy distintos al cine, sobre todo en términos de, exacto, de lo que hay que producir a diario, ¿no? Pero justo creo que ellos me buscaron a mí porque yo, de forma natural, siempre voy a tratar de encontrar lo cinematográfico así sea pues un producto de televisión, ¿no? De hecho yo les propuse eso, les dije como que yo quería hacer una cosa que estuviera mucho más cercano al cine, en una especie de telemovie, digamos, y con esto me refiero al lenguaje, al tipo de encuadres, al tipo de puesta en escena. Yo quiero cantar. ¿Cómo es su nombre? Leonor González Mina. Vamos a... Precisamente esas series que se están consumiendo ahora, tienen ese aspecto cinematográfico y por eso la gente también como que se engancha. Entonces era importante darle lo mismo a este proyecto, ¿no? Y para eso pues nos reunimos, digamos, trabajé con gente con la que hago normalmente mis películas. Y, o sea, se armó un equipo de trabajo maravilloso y, bueno, creo que desde la producción también hubo como mucha confianza en dejarnos proponer cosas interesantes. Entonces para mí fue un proyecto bien especial porque también había una mezcla entre actores no profesionales y actores profesionales. Como que en medio de ese lenguaje, digamos, más convencional que la televisión pude proponer algunas cosas que tienen que ver con lo que yo he desarrollado en mis películas.